Bueno, un cafetal que ya está prácticamente le hace falta como otra mano, falta que me aburre esta, ya se mire, le falta como, miren que hermosas platanales, este es el plátano ribense, dios santo. El 3 de julio voy a cortar verde, ahí está el hombre, este es el hombre que corta 5 latas, pero no te cortas, al inicio que te cortas 15, ahorita quién sabe, no, yo ahorita ya no, 5 latas. Es que venimos tarde nosotros. Este es el muchacho, este es el paca, este es el paca estrella creo que es este, es el paca estrella, no, aquí está maduro todo esto. Este es el paca, este es el paca, este es hermoso aquí, este es hasta maduro. Vamos a buscar pájaros, donde están? Están, estamos a hacer lios, eh. Se calman con sus respectivos platanos. Están los cafetales. Qué bonito andar aquí en este lugar. Naturaleza concreta. ¿Crafés? Gracias. Aquí andan más muchachos cortando café. Bonito. Están morados estos palitos de aquí. ¿Mejor la cortadera? ¿Cómo va? Ya con las quince latas. Más o menos. No tiene. ¿Está uno el tricofiano? Sí, hombre, está tu año. Ya va quedando de uno. Sí. El alcance de la orilla que está. Bonito, ¿eh? Sí. Este es el verde que están haciendo. Sí, el verde. Sí. Sí. Vamos aquí a la compañía. El gorrión. El gorrión. Sí. Un hermoso. Cafetal. Podemos ver. Aquí hay bastantes árboles viejas. Aquí hay bastantes árboles viejas. Aquí hay bastantes árboles viejas. Están triste, Llegamos allí con otros tipos de trabajo. Más solos. Tienen que trabajar, ahí que está finca. Pesaba bueno. No se llame bien. La naturaleza. Vamos a ver aquí esta hermosa. El hecho. Bueno. Ah, otro. Hay un referente. Este está verde. Está bien todo esto. Excelente. Bueno, gracias. Bueno, gracias entonces por estos amigos que se los vieron. Aquí los despedimos con estas hermosas plátanas. Y ahí ya. ¿No? Un café. Un poquito unos brothers. Saludos de la cámara. Estamos cortando cafecito. Está. Mero norte. De Yalí. De Yalí. Búscalo. Nos vemos entonces. ¡Pah! Estamos aquí estos hermosos. Estamos aquí estos hermosos. Hasta la próxima. Vamos a ver. Gracias.